Estos instrumentos que está explicando Merced, el partenariado público-privado, particularmente los dos más importantes que han jugado la estrategia de Bilbao han sido posiblemente Bilbao Metro Poli30 por un lado, en el sentido de dar la orientación estratégica hacia dónde tenía que ir todo lo que ha sido el proceso de planificación, las ideas y marcar la agenda, una agenda a veces explícita, otras veces más oculta, y por otro lado Bilbao Ría 2000 como elemento fundamental para la gestión del suelo y de esta forma conseguir la transformación del espacio físico de la ciudad. Antes de pasar a hablar brevemente sobre estas dos instituciones, me gustaría hacer una pequeña narrativa de cuáles han sido las líneas maestras de las políticas en los últimos 15-20 años, que las hemos vivido, pero a veces cuando uno vive aquí le cuesta darse cuenta de todas las transformaciones que han venido porque han sido una tras otra y qué son las líneas que han marcado. Entonces, yo diría que ha habido como cuatro o cinco elementos que han sido los más importantes a la hora de definir todos los cambios que ha habido en la política económica y en el entorno físico y a través del cambio físico y a través de la política económica, pues quizá también en el entorno social, en nuestra sociedad. Bueno, la primera ha sido que se ha tratado de orientar la ciudad, de transformar la ciudad para crear o vender la imagen de una ciudad como una ciudad global, atractiva, para la inversión, un poco en la línea de lo que decía Merced. A través de estos instrumentos el objetivo era cambiar la imagen de la ciudad para hacer una ciudad más atractiva, global, que atrae a, hoy en día se dirían, profesionales creativos, industrias creativas, etcétera, etcétera. Eso es como la filosofía, digamos, que andaba detrás. Y eso cómo se consiguió, cuáles han sido los pasos que se han dado aquí. Bueno, en primer lugar cambiamos físicamente la ciudad, ¿no? A través de estos instrumentos pues reconvertimos terrenos y emplazamos determinadas infraestructuras en los nuevos terrenos, creamos nuevas áreas de oportunidad. Los que vimos aquí sabemos exactamente cuáles son, ¿no? Pues empezamos grabando Ibarra hasta que pudimos y, bueno, luego están proyectadas otras, veremos qué es lo que ocurre con Zorrozaura, Punta Zorroza, etcétera, etcétera. Primera, reconversión de espacios físicos. Segunda, hagamos edificios que sean icónicos, ¿no? Que sean atractivos y que nos pongan en el mapa, para que sean la referencia. La tercera es, no sé, igual queda algo más oculta porque es el hecho de que hoy en día también está como muy en moda el cambiar particularmente determinados barrios para hacerlos como barrios en los que, no sé, está como la bohemia de la ciudad, la parte más creativa, ¿no? Me estoy refiriendo claramente por la vieja y todos los cambios que ha habido, ¿no? Que no se me entienda mal, o sea, no tengo nada en contra de que haya las empresas o que haya actividades culturales creativas en esa parte de la ciudad o que se fomenten esas actividades. Que vaya, también estoy a favor de ello. Lo que creo es que esos cambios no van, o sea, esas políticas no van orientadas en la línea de las necesidades de ese sector o de ese tipo de actividades, ¿no? Van orientadas en una clave superior, es decir, esto es lo que necesita la ciudad en toda esta estrategia de convertir a Bilbao en una ciudad, pues, global, capital inversión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos cambios van con una, tienen una lectura detrás, digamos, ¿no? Y el otro elemento importante es, claro, una estrategia de marketing y promoción de la ciudad. Le hablo a Merced, pues, de todos los gastos que hay, etcétera, etcétera, porque, claro, hay que vender el producto, hay que vender el producto. Pero yo diría aún más, porque aparte de vender el producto, seguramente hay que legitimar el producto. Es decir, jo, a veces hace muy difícil criticar una estrategia así, porque, no sé si está todo en contra, para qué, o sea, todas las herramientas están diciendo otro y todos, todo el discurso va orientado a decir, wow, mira Bilbao, mira cómo era, mira cómo es. Es complicado ponerte en contra de eso, ¿no? Entonces, esa estrategia de marketing va orientada, por un lado, a vender, por supuesto, la ciudad, pero yo creo que también a legitimar todo el discurso. Instrumentos. Pues, fundamentalmente los instrumentos que se han utilizado en este cambio, estos partenarios públicos privados de los que hacía Merced, y particularmente los dos más importantes han sido Bilbao Metro Poli 30, porque ha marcado, en cierta forma, la agenda, ¿no? Se creó para aplicar el plan estratégico, finales de los 80, comienzos de los 90, pero posteriormente ha ido marcando la agenda. Es decir, más allá de la aplicación de los diferentes diseños y aplicación de los diferentes planes estratégicos, ¿no? Y ya no hablo solo de recomisión física de la ciudad, sino también de orientar la ciudad hacia un clima de negocios, etcétera, etcétera, porque hacía mención a Merced. La segunda partenariado público-privado, instrumento importante, Bilbao Ría 2000, ¿no? Que aquí, digamos, la forma de trabajo era vía recalificación de terrenos y construcción de infraestructuras en, bueno, venta de terrenos, obtención de plusvalías y con la obtención de esas plusvalías poder seguir funcionando esa institución, ¿no? La parte buena, digamos, o la parte vendible de este tipo de institución era, bueno, pues que se presentaba como una institución autofinanciada, ¿no? Bueno, que no necesitaba de financiación pública, claro. Si se están vendiendo los terrenos para obtener beneficio, para poder con ello construir, pues ahí está la fuente de financiación, claro, que terrenos se están vendiendo, ¿no? Que terrenos se están utilizando. Pues, claramente. Aparte que este tipo de... Está claro ahora ya, una vez que nos viene el desastre en el año 2007-2008, está claro luego también hacia qué nos lleva esto, ¿no? Porque si estamos jugando con el precio del suelo, estamos especulando con el precio del suelo, pues digamos que es un producto de riesgo, una institución un tanto de riesgo, ¿no? Vale. Otro elemento que a mí me resulta interesante o me gustaría destacar es que, no sé, a menudo con toda esta, supongo que con toda la estrategia de marketing y contar la historia de Bilbao que se lleva a cabo, pues parece que está la idea de que, bueno, pues de que somos únicos. O sea, quiero decir que la transformación que ha habido en Bilbao ha sido única. Y no es así. Quiero decir, no fue la primera ciudad que empezó a emprender una jugada así y después de Bilbao pues han venido un montón de ciudades, ¿no? Y bueno, lo cuento como anécdota, pero lo cuento también para... Bueno, lo cuento también para poner sobre el debate, pues que si seguimos una cosa así, si todo el mundo hace lo mismo, creo que dejamos de ser únicos, ¿no? Porque si todos jugamos a lo mismo, pues ¿dónde está el carácter único de lo que estamos haciendo, no? O sea, que decir, si todos estamos haciendo construcción, hacer espacios súper bonitos para que se puedan pasear, ponemos el proyecto, la construcción que sea lo más diferente posible y todas las ciudades hacen lo mismo, pues al final, digamos que todas las ciudades se parecen y deja de tener atractivo esta historia, ¿no? Bueno, no sé, el claroscuros o efectos, cosas positivas, negativas, supongo que cada uno tendrá su valoración. Yo, haciendo de abogado del diablo, pues supongo que él lo venderán y como se vende, digamos, esta historia es decir, bueno, es que la ciudad ha cambiado y ha cambiado. A lo mejor mira cómo éramos antes, me refiero físicamente y mira cómo es ahora. Más aún, y eso es una cuestión de gustos, quiero decir, que ahí, pues, no sé, habrá que le guste más la ciudad y habrá que le guste menos. También está el argumento claro sobre la mesa a menudo de hemos atraído inversión, hasta hace unos años también podríamos poner sobre la mesa cuánto reducimos las tasas de desempleo, dónde estábamos y dónde estamos. Ahora ya eso está, se puede poner en entredicho claramente. Y cuándo ha cambiado la sociedad, ¿no? Eso es, digamos, pongámonos en el deber, no en el haber, no en el lado positivo de la balanza, aunque cada uno aquí que valore como quiera y si queréis la discusión lo empezamos a valorar. ¿Vale? Pero claro, también ha tenido costes significativos esta, ¿no? La primera, lo que han dado Merced, claro, con esta forma de jugar, un coste evidente es el coste democrático que tiene. Porque si dejamos la planificación de la ciudad, ¿no? Porque en las decisiones que nos afectan a nosotros porque vivimos aquí, a los que vivimos aquí, etcétera, etcétera, pues, son las decisiones importantes. O sea, estamos hablando de las instituciones que en cierta forma marcan las líneas maestras, ¿no? Entonces, claramente, una escasa transparencia y menor control ciudadano y pérdida de valores democráticos, ¿no? También, claramente, pues, fragmentación de la ciudad, porque las inversiones están claras donde han estado localizadas. No ha habido unas políticas redistributivas. Digamos que ya han brillado por su esencia, ¿no? No había una inversión en todas las áreas de la misma forma, ¿no? Estaba claro que, claro, los recursos son limitados y se invierten en un lado, se deja de invertir en otros, ¿no? Y, por último, pues, y ahora que, trayendo el debate que esté de moda, pues, el tema de la deuda, o sea, se nos ha vendido hasta hace bien poquito que, en comparación con otros ayuntas, estaba la situación bastante mejor, ahora empezamos a ver que eso no era así, ¿no? Con todo el problema que hay con Bilbao Ría 2000, a la hora de liquidar, bueno, la deuda que hay pendiente a ver hacia quién se va a hacer cargo, cómo se va a hacer cargo, etcétera, etcétera. Por tanto, también ha tenido sus costes en las arcas municipales, claramente, ¿vale? Tenía un farra de comentario sobre a partir de ahora qué, ¿no? Pero creo que lo voy a dejar porque no voy a hacer repito ni eso, y si quieres en el debate, pues, hablamos ahora, ¿no? De cuáles son los planes, etcétera, etcétera. Bueno, ba, son naibauzue, orain irekiko dugu galdere tarako, ausonarketetarako txanda bat, zanda, eso solo usea, baina, bueno, gero ere, arratzalearen bigarrenes. ¡Gracias!